y bienvenidos mi gentes hoy a un nuevo vídeo en el día de hoy te vamos a mostrar cómo maximizar la potencia de tu motor cg200 gastando un presupuesto mínimo en el día de hoy tenemos este cg200 que es de nuestro cliente alexis en el día de hoy quiso maximizar un poquito la potencia de este motor con un presupuesto mínimo pues nosotros vamos a hacer ese trabajo por suerte este motor de fábrica trae este potente carburador que es el pz 32 que es un carburador que se está usando mucho ahora mismo por los racing papitos racing que uno de los mecánicos más duro ahora mismo está utilizando muchísimo ese carburador pues te vamos a enseñar los pasos de los que le vamos a hacer simplemente le vamos a trabajar en esta parte aquí en la parte del cilindro para arriba vamos a hacerle algo aquí a la admisión de la culata a la salida de la culata vamos a trabajar un poquito el pistón y a la cabeza del pistón así que ustedes van a ver paso por paso todos los trabajos que le vamos a hacer a este cg200 ah 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 bien mi gente ahí te pueden ver ya el pistón miren ahí vamos a enseñar exactamente qué es lo que nosotros vamos a enseñar que vamos a enseñar que vamos a enseñar a ese pisto bien mi gente miren aquí miren si ustedes se fijan ahí el pistón todavía de acuerdo a su estándar de fabricación el pistón todavía le falta un poquito para subir al top arriba pues se garantiza la fábrica garantiza que prácticamente tiene sus unos me parece que son unos 18 caballos de fuerza que es bastante suficiente para que tenga mucha presión y tenga mucha durabilidad en la máquina ahora ya nuestro cliente quiere un poquito maximizar la potencia del motor miren aquí nosotros vamos a aumentar la compresión aquí miren vamos a tumbar aquí vamos a tornear en esta parte del cilindro la parte plana del cilindro unos dos milímetros para que el pistón pues se acerque un poquito más a la culata en la parte en la orilla del pistón pues se le hace un trabajo un pequeño pequeño corte que queda como un poquito doblado así para que pues no trate nunca de tocarla en la la culata la parte de arriba pero sí que el centro su entre más hacia las válvulas se acerque más hacia la válvula pero para que la válvula no choquen también tenemos que estos dos asientos del asiento aquí y aquí de la válvula de escape y de admisión pues se van a profundizar un poquito más porque ya que vamos a acercar un poquito más el pistón hacia arriba las válvulas van a salir van a acercarse mal pitón nosotros vamos a asegurar profundizando un poquito aquí y un poquito aquí para que la válvula no choque vamos a enseñarle ahora lo que le vamos a hacer a la culata bien mi gente si ustedes se fijan ahí miren tenemos la culata esta culata nosotros también en la altura de la culata miren en esa altura nosotros vamos a tornear oa bajarle prácticamente en la superficie plana un milímetro buscado así que todavía pues el pitón todavía se acerque más a las válvulas y a la bujía la explosión la compresión sea más fuerte y aquí en la entrada de admisión de la culata nosotros vamos a darle un poquito de lima aquí y también en el escape le vamos a dar otro poquito aquí en la parte de adentro para garantizar que la entrada de aire sea mayor y también así mismo el escape también sea mayor así que vamos a trabajar bien mi gente tenemos aquí ya las piezas trabajadas miren aquí tenemos el pistón miren qué belleza miren qué trabajo más delicado ese trabajo nosotros lo hicimos en talleres industriales brailing en canabacoa mejor conocido como floy floy talleres industrial miren ahí miren qué cosa más delicada es un trabajo que quedó perfecto miren ahí como ustedes pueden ver donde la cabeza del pistón prácticamente se limpió un poquito pero quedó igual pero miren aquí la orilla como está de manera ovalada para que la cabeza entre más a la culata miren aquí los asientos del pistón quedó perfecto miren aquí este trabajo nos salió prácticamente en unos 600 pesos aquí tenemos aquí tenemos las válvulas miren aquí tenemos las válvulas miren aquí las válvulas las rebajamos un poquito ahí como van ahora acercarse un poquito más al pistón pues asegurándonos de que nos choquen pero miren que trabajo más delicado miren eso es un trabajo que está perfecto ese trabajo pues nos costó 400 pesos tenemos aquí el cilindro como le dijimos hicimos nuestro plano todavía está sucio y no lo hemos limpiado vamos a limpiar como lo vayamos a montar ahora pues rebajamos aquí dos milímetros vienen aquí que superficie más perfecta la de ese trabajo vamos a quitar todas esas virutas que están ahí para instalarlo de una vez pues este trabajo nos salió a nosotros en 500 pesos y tenemos por aquí ahora la culata miren ahí miren que trabajo le hicimos a la culata está primeramente aquí este fue el trabajo que le hicimos a al re plano aquí más o menos quitamos el promedio de un milímetro miren que trabajo más delicado eso es un trabajo de primera calidad el segundo trabajo miren aquí miren esa lima miren que lima más perfecta algo suave suavecito es una lima que quedó perfecta para la admisión el escape también le dimos un poquito se le da un poquito menos que a la entrada de aire pero miren que trabajo más perfecto quedó esa lima de esa culata así mi gente ya tenemos todos los trabajos listos tenemos culata tenemos cilindro tenemos pistón y tenemos las válvulas lista todo eso pues hace un presupuesto de tres mil cien pesos es el presupuesto de tres mil cien pesos todo este trabajo con tres mil cien pesos usted va a poner su cg 200 muchísimo más potente así que vamos ahora a montarlo para verificar que todo está en orden y para que ustedes vean la potencia que le vamos a sacar con estas piezas ya trabajadas bien mi gente vamos a acercar ahora para que ustedes puedan ver miren ahí como subió ese cilindro nítido pues bien miren ahí que perfección de trabajo miren ahí para un motor estándar eso es una compresión perfecta mucha potencia mucha delicadeza y maximizar la potencia de este cg 200 al máximo ahí tanto también que dure bien y que todo quede perfecto así que vamos a montar la culata de una vez que tú y que y y y y y y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!